En esta ocasión hablamos de los que hacen cuentas para calificar, también de los que se van. No faltan los que se aferran, otros que ponen pretextos y unos más, que se la llevan con calma. Iniciamos con el Toluca porque ahora sí se fue Ricardo Antonio Lavolpe. Es difícil, son resultados que no son esperados, se había trabajado bastante bien en la semana. Y bueno, lamentablemente en una racha muy mala. Nos metemos a la pelea por la liguilla porque seis equipos buscan un boleto. Chivas sigue aferrándose a la calificación aunque necesite mil combinaciones. Ojalá que nos podamos calificar y esto se tarde más. Sabemos que las posibilidades son pocas y que dependemos de otros, pero ahí están. Y si no calificamos, pues ya lunes o martes lo platicaremos y aterrizaremos todo, pero siento que la cosa va bien. Martín Palermo sabe que dejaron ir puntos con Tigres y salió muy molesto. Tiene que tener un poquito de coherencia en todas estas decisiones porque nosotros no estamos jugando mucho. El punto veremos si nos sirve. Tenemos que depender ahora de algunos resultados para tener esa posible chance de entrar a la liguilla. En Rayados están conscientes que ganando al Atlas están del otro lado. Tenemos que ganar en casa para cerrar como tiene que ser y pues bueno, veremos si nos alcanza. Y bueno, en Pumas parece que Michel abrió el paraguas por si no les alcanzara para la calificación. Para estar con seguridad en la liguilla, para estar con seguridad entre los posibles candidatos a ser campeones, quizás hace falta presupuesto. Y cuando compites, estás cerca de tener, bueno, posibilidades de que es lo que queremos, ¿no? En primer caso, estar en la liguilla. Para, bueno, luego ver qué pasa. Y terminamos con Monarcas Morelia porque están prácticamente adentro de la fiesta. Es más, hasta el Shaggy Martínez se dio el tiempo de buscar al Scooby-Doo que lo visitó en el Estadio Morelos. Checo, ¿cómo estás? Soy Shaggy. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Misterio a la orden. Hola, hola, hola. Sí, ¿y tú? ¿Sabes una cosa, Scooby? El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. Y parece conducir tranquilo a Monarcas a la fiesta grande. ¿Algo más, Shaggy? Entonces aquí te esperamos. Este, ya llegamos nosotros, tenemos un minutito. Pero aquí te esperamos con cuidado. Vigila el estuche mientras hablo por teléfono. Estas fueron las regadas de la semana. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Lo are you.